Hola, estamos aquí en Review, un programa, este programa es nuevo, es nuevo, ¿qué te pasa a ti? Y te nos vamos a comentar, este es aquí, como nos vamos a ver, Miki, hola, soy Miki, y te presento, me presento, me presento primero, mi nombre es Rata, Mous, o sea, Rata en inglesa, pero, eh, en la programa, o sea, ¿qué? ¿Qué te pasó a usted? ¿Qué te pasó en tu pulga y en tu oreja? ¿Te engrapaste? Sí, porque cuando estaba por salir bien, en mi nuevo no mando, me cortaron el dedo, y la oreja, en esta parte, se me quedó así, y me, yo me cazarrapé, y me grapé para no llevar tanto. Acá también puedes ser un millonario, porque yo fui en Kinkers, un millonario, pero, cosa. No, puedes ganar plata si dices todas las preguntas. ¿Con cuál engrapado? Con esta. No, te quiero engrapar, ¿no? No, 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 estás loco, ¿ok? Te voy a abrir aquí, no, mejor no, mejor no, mejor no. No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Idiota! ¿Qué te pasa? Has engrapado. Es nuevo, es nuevo, es nuevo, vamos a decir que no es tú. Bueno, eh, el, el, el competiente final va a ser, bueno, la, la primera, la primera, la primera. Y la siguiente pregunta. ¿Sabes? Lo, lo único que no sepas es, ¿a quién prefieres mejor? Ser gay, o ser machista, o ser bisexual, o ser normal, que le guste la mujer. Es decir, de hecho, para mí, todas las mujeres, mi novia es mini, así que, así que sí. Bueno, bueno, no quiero. La siguiente. ¿Conoces a alguien? Es muy famoso, es por YouTube, y es muy reconocido. No, es muy crack, muy, muy crack, más crack que resto. Y, ¿sabes quién es? ¡Brian! ¡Brian Foxpapu! Sí, ese, ese es el, el, el más capo de todo el que, pues, sí, te quiero decir una cosa. Y todo esto es que, una, y, y, ¿tu novia mini? Sí, sí, la amo mucho, y, pero, me dijo, Sí, sí, señor, 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 no llores. Bueno, y también mi esposo me dejó. Tranquilo, no llores, señor. Bueno, bueno, me tranquilizo. Es que estoy medio pelotudo, y, lo puedo. ¿Ves? Es un juego que puedes recrear, hacer historia, lo que quieres. Y, son muñequitos, parecen, cabezoncitos, como anime. Y, qué guay. Gacha Studio o Gacha Life, no sé, me quedo cabezoncitos. Gacha, Gacha Life. Bueno, sí, y Gacha Studio. No, no, y el siguiente, pero... ¿Qué prefieres? ¿En Navidad, la banana y el platón es lo mismo o no? ¿O te gustaría una fruta saludable que no te engorde o que te engorde? Una fruta saludable que no me engorde. Aunque existe mi historia, en Excel. Y como solamente existe Mario, Excel, en Excel y esa, que están poseídos por el punto de salud. ¿Cuál es tu película favorita de superhéroes de Marvel o de villanos de Marvel? Venom y Spider.